de Lionel Messi en el centro de la escena, algo que hasta hace algunos días era totalmente inesperado. ¿Por qué decimos esto? Porque un hombre tan importante se pensaba que nunca iba a quedar involucrado. Ni siquiera sabemos por qué ocurrió esto. Algunos aventuran con que a partir de una foto con Mauricio Macri, la familia de Antonella Rocuzo, de la esposa de Lionel Messi, el propio Lionel Messi recibe esta amenaza. Algunos dicen que en realidad los narcos quisieron levantar el perfil, a partir de lo cual lo pusieron a Messi en el centro de la escena. Lamentablemente hay cuestiones sobre las cuales hoy uno no puede determinar por qué ocurrieron. Lo que sí sabemos es que hay mucho susto y también seguramente se van a tomar las medidas necesarias para que no le pase nada a la familia, porque Messi suele venir a la ciudad de Rosario, Javier, chicos. Y a la Argentina. Claro. Y va a venir a jugar. El 20 está en la Argentina. O sea, en dos semanas. Ahora me vas a decir, Darío, cuando Messi venga a jugar con Panamá y... Curazao. Curazao. Sí. Si va a visitar la ciudad de Rosario después de ese cartel donde decía Messi te estamos esperando. Pero ¿qué es lo que se sabe, Javier? Mirá, lo que se sabe es que no se sabe nada. Claro. Hay algunas afirmaciones, fundamentalmente. En este caso el ministro de Justicia, Abriole, que es flamante, digamos, ministro de Seguridad, perdón, digo, de la provincia de Santa Fe, que lo que ha dicho es o ha asegurado es que se trata de un mensaje narco que no tiene absolutamente nada que ver con otra posibilidad de circunstancia. Se hablaba de Barra Brava, pelea entre Newell's y Rosario Central, y demás. O sea, que los barras tienen mucha vinculación con los narcos, ¿no? Pero que tiene una marca indeleble que es igual a las otras. Es decir, ataque mafioso, con disparos, por supuesto, también, con un mensaje y el mismo tipo de mensaje, ¿no? Intimidatorio por parte de los narcos y en este caso van por ese lado. Ahora, ¿identificación por ahora? Nada. ¿Sospechas? Varias. Varias. ¿De grupos? Algunos. El viernes, recuerden que se hicieron allanamientos en tres cárceles. Federales. Sí. Entre otras, la celda de Guille Cantero, ¿sí? Que está vinculada a un crimen entre narcos. A ver, la disputa entre bandas narcos en Santa Fe, en Rosario, más precisamente, es el punto de concentración. Se disputan terreno, se pelean entre ellos y desde hace ya vieja data, vienen con esta cuestión vinculadas a las amenazas por muertes entre distintos grupos de bandas narcos. Javi, recordemos un dato importante. Entre siete y ocho delitos que ocurren en Rosario y alrededor se pergeñan desde la cárcel. Sí, sí. Y porque los presos tienen teléfono. Exactamente. Perdón, Guille, y es difícil además, lamentablemente tenemos que decir esto, es difícil identificar a los agresores. Claro. ¿Por qué? Porque fueron disfrazados de blanco, con casco, con barbijo, con tapabocas. Y además, en la esquina, digamos, de donde se fueron, no había cámaras de seguridad. Digo, es muy difícil seguirle, lamentablemente, decimos esto, el rastro a los agresores. A ver, hoy Rosario debería estar saturado no solamente de policía, sino también de cámaras por todos lados, porque no se puede seguir el rastro, porque no hay cámaras, como ocurre acá en la Ciudad de Buenos Aires o en algunos lugares del conurbano. Es increíble porque esto no es nuevo. Esto ya se desmadró. Tenés al propio Aníbal Fernández, que increíblemente dice, y nos ganaron. Casi como abriéndole la puerta a los narcos para que sigan adueñándose de la Ciudad de Rosario. Ahora lo voy a hablar con Mónica Gutiérrez, que ya está aquí en nuestros estudios. Pero me preguntaba, Dari, cuando venga la selección, y en particular Leonel Messi, si en este contexto va a ir a visitar la Ciudad de Rosario, a su familia. Me imagino si esto ocurre el operativo policial que va a haber. Pregunté, pregunté, pregunté cerca del círculo familiar, pregunté también con la gente del AFA. Nadie sabe nada por ahora. La verdad que estimo que no. Sí que va a venir con la familia porque es un partido especial. No por el rival, es un encuentro amistoso, sino porque son los primeros encuentros como campeón del mundo. Como Messi campeón del mundo. Así que la familia seguramente va a venir, pero no imagino yendo a Rosario, ni a Leonel, ni a su propio amigo. Dice, acá la amenaza, si bien es para Messi, porque está mencionado, el local no descubrimos que es de los rocusos. Claro.